Y a mi lado te queda tu, si no estamos juntos te extraño Hoy día, me despierto en la mañana Hoy día, se que tu estarás en mi cama Yo se que también tu me extrañas Dime que tu quieres hacer, yo solo quiero decir Dime que tu quieres hacer, yo solo quiero decir Dime que tu quieres hacer